Inicia por acá arriba Oaxaca ¡Arriba, arriba esos globos! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 Y así para acceder a la pasiva de ganado y a la ropa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en Sierra Marías? Sierra Marías se cubre con Pablo y sobre la playa. Con su maleta de piel y su bikini de raya. En ese bancho, mi suerte de amor, recuerdo que es la ausencia. Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en Sierra Marías? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en Sierra Marías? No puedo ir pensando si ella me quiere. Y necesita de mí con el amor. Aquí vamos a Caña, Liberador Miss. Escuchen esto. Que bonita está bañándose del bar, bañándose de la arena. No puedo ir pensando en mi vida. No puedo ir pensando en mi vida. A la la la. Vamos mal. Vamos mal. ¡Gracias!